Es definitiva, o sea que creo que hoy es el día donde la gente empieza a armar todo lo que es las fiestas. Vienen con sus hijos, dejan las cartas para Papá Noel y bueno, vienen a ver todos sus juguetes con los chicos, o sea que hoy es el día clave para nosotros. A partir de hoy arranca. Claro, porque es la última semana ya, a partir de mañana siete días para la noche buena. Sí, por supuesto. Los chicos vienen, miran, piden lo que ven en televisión, prueban sus juguetes y lo dejan encargado para que Papá Noel pase a retirarlos. ¿Hay abanico como siempre para todos los bolsillos, para todas las posibilidades? Sí, sí, como siempre tenemos abanico para todos. Para todos los bolsillos, juguetes baratos, hasta juguetes muy caros como autos a batería, salen seis mil pesos creo, pero después hay para bolsillos flacos, para todos los bolsillos, para todos los chicos. Ahora, pensando en este panorama, ¿qué pasa en relación a lo que hemos conversado? Por ejemplo, para la última fecha importante que fue el Día del Niño, ¿en cuánto a productos importados, productos de industria nacional? Hay muchos productos nacionales, muchos juguetes de industria nacional. También hay productos importados. Como fue en el Día del Niño, no ha bajado esa intensidad. Tal vez juguetes puntuales que no hay, pero no, está bien. ¿Qué pasa con el incremento en los juguetes? Entonces, trascendió desde la Cámara que iba a haber un incremento de un 30% promedio. Sí, yo creo que es así. Hay juguetes que han aumentado más, hay juguetes que han aumentado menos. Hay algunos importados que han aumentado un poquito más, pero están dentro de esos parámetros los aumentos. Si le contamos a la gente alguno de los productos o los más elegidos, ¿para dónde viene la elección de Papá Noel? Como siempre, lo que predomina, a mi entender, y en los años que tengo en este rubro, todo lo que es relacionado a la línea Disney, ya sea princesas para las niñas, y cars, y todo lo que es, en 10, Superman, Spiderman, para los varones. Bueno, ¿y cómo viene el consumo de Papá Noel? ¿Pagando en efectivo, con tarjeta? No, Papá Noel usa muchísimo la tarjeta de crédito. Es muy cómodo usar la tarjeta de crédito y la tarjeta de débito. Hay algunos bancos con los cuales uno tiene un convenio y la gente aprovecha ese tipo de convenios para que sus gastos sean un poquito menores.